Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Llanes Zambrano, por si no me conoces. Y en este video te voy a enseñar a hacer algo fácil y sencillo, que es un vaciabolsillo. En mi caso yo lo voy a usar como una cestita para poner mis aretes. Y ya sabes que si quieres seguir viendo videos como estos, trabajos hechos en cuero, puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Además me puedes buscar en redes sociales como Facebook e Instagram como arroba y zambag. Por ahí publico más trabajos de los que yo hago. Y ahora sí, comencemos con el video. Para el molde vas a sacar un cuadrado de 16 por 16 centímetros. Y en cada esquina le vas a quitar un cuadradito de 2 centímetros por 2 centímetros en las 4 esquinas. Una vez que ya tengas el molde, ahora vas a cortar un cuero de esa pieza. En mi caso yo voy a trabajar con cuero cabretilla y lo voy a forrar de gamusa. Pero la gamusa todavía no la voy a cortar porque voy a hacer lo siguiente. Primero le voy a echar pegamento a toda la pieza del cuero por el revés. Una vez que esto ya está con pegamento, vamos a dejarlo a un lado. Y mientras tanto, por el revés de la gamusa, vamos a marcar todo el contorno del molde. Y una vez que tenemos ya la marca, vamos a echarle pegamento también a toda la parte de adentro. Una vez que ya se secaron ambas piezas, ahora sí lo vamos a pegar. Y ahora vamos a cortar todos los lados con la ayuda de una chaveta o un cúter. Y con la ayuda de una regla. Una vez que ya lo cortaste, se va a ver por un lado el cuero y por el otro lado la gamusa. Ahora lo que voy a hacer es marcarle un doblez. Voy a doblar este lado. Y lo voy a amartillar un poco. Lo mismo voy a hacer en los cuatro lados. Una vez que ya lo amartillaste, te va a quedar así, ya con los doblez a cada lado. Ahora le vamos a pasar una costura a estos cuatro lados. Ahora vamos a coser estas esquinas, uniéndolo de esta forma. Y pasándole una costura solo a este ladito. Una vez que esté cosido, si deseas, le pintas todos los bordes, los filos, con una pintura para cuero. ¡Y listo!